¡Toma la televisión! David Jiménez, los gringos lo acusan de lavado, lo acusan de vender visa a 300 mil dólares a chinos. ¡Espera un minuto! El pasado fin de semana se dio a conocer en diferentes medios digitales esta noticia que corrió como pólvora en la República Dominicana. El empresario David Jesús Jiménez o David Cobrate fue deportado a Estados Unidos por falsificación de visas y lavado, por fraude internacional de visa y blanqueo de capitales. Fue deportado, también se dio que fue entregado por las autoridades dominicanas a los alguaciles de Estados Unidos. Pero aquí viene lo interesante de este caso. Ese señor, David Jesús Jiménez, está preso en una cárcel federal. El David Jiménez, que voy a entrevistar, no es el acusado o el señalado por esos cargos de una estafa de visas. Aquí yo tengo los documentos. Samora Live presenta La emoción está de vuelta Tras su exitosa presentación en el Madison Square Garden A lo foque, el show de YouTube número uno del mundo Llega al Prudential Center el 2 de octubre Únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía No esperes más. Boletos a la venta en Ticketmaster Señores, y con el caso de David Jiménez, David Cobrate, hay que hablar nuevamente de la libertad de expresión en la República Dominicana Y el erróneo enfoque que tienen las autoridades en la República Dominicana con lo que tiene que ver con el lenguaje SOES Mientras periódicos de alta reputación siguen desinformando a la población La semana pasada el periodista de Lee Jiménez confrontó al presidente de la República Y le presentó ejemplos palpables de desinformaciones de periódicos de alta reputación Antes de hablar de David Cobrate, vamos a ver ese intercambio entre el periodista de Lee Jiménez y el presidente de la República Ahora la preocupación son las redes sociales Pero nosotros vemos cada día En periódicos En radio y en televisión Información institucional De mucha O poca credibilidad El lunes pasado se dijo que se estaba bombardeando O asaltando el Palacio Presidencial haitiano Lo publicó la agencia F Era mentira El periódico hoy publicó unas imágenes De una ocupación militar de San Francisco de Macorís Cuando Paulino Sen era el ministro de las Fuerzas Armadas Eran viejas El listín diario En los últimos tres años Yo presumo que usted lo ha vivido como presidente Tiene una frecuente desinformación sobre las acciones del gobierno La última es la del canal del río Masacre Que dijo que el río estaba seco Que las bombas no funcionaban Y que los agricultores estaban gritando Y también era mentira Recientemente hubo una información Que yo creo que fue la que más rodó Que fue la que del periódico El Nuevo Diario Que muy bien dirige Percio Maldonado Sobre un supuesto asalto Después resultó que eso era Una fírmica de una película Y eso movió al presidente a utilizar su cuenta de Twitter Como vieron ahí El periodista de Lee Jiménez Puntualizó varios ejemplos En los cuales la noticia era tan grave Supuestamente Que el presidente tuvo que recurrir A su cuenta de Twitter Para dar declaraciones Y luego resultó que la noticia Era mentira En el caso de David Cobrate Vemos un daño masivo Un daño extremadamente grande Porque voy a leer El artículo Que publicó el Diario Libre Sobre David Jiménez El titular dice Los artistas que han manejado David Cobrate Empresario deportado A Estados Unidos Tras graves acusaciones Dice el artículo Este miércoles Se dio a conocer Que el empresario artístico David Jesús Jiménez También conocido como David Cobrate Habría sido deportado Desde la República Dominicana El pasado sábado Hacia Estados Unidos Por una condena Que pesa sobre él Desde hace 7 años En Alabama Por supuesto Fraude internacional De visas Para comerciantes chinos Y lavado de dinero En el país Jiménez se desempeñaba Como promotor artístico De grupos populares Según informaciones Confirmadas por el Diario Libre Con fuentes De entero crédito El hombre fue detenido En el Distrito Nacional Y entregado En el aeropuerto A los agentes Los marshals Auxiliares De la justicia Gringa Utilizando un término Coloquial Para referirse Al tema De David Cobrate ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa con eso Es que Según el expediente Que se Que se le imputa A David Cobrate No es David Cobrate Es una persona Que lleva bastante tiempo Preso La persona Que se menciona En este expediente Mirenlo ahí en pantalla El expediente En inglés De una corte De los Estados Unidos No se refiere A David Cobrate Al David que conocemos Sino A otro David Jiménez Esta persona Que figura En este expediente Está presa Por ende No puede ser David Cobrate El problema De David Cobrate Fue especificado Muy claramente Tanto por David Como por Tony Dandrade Que si hizo su tarea Tony Dandrade Si hizo su tarea Y buscó Buscó el expediente Real En el cual Si se nombra A David Cobrate Y no es por Falsificación De documento No es por Vender Visa A Ciudadanos Chinos No es por Lavado de dinero Es simplemente Por una confusión De nombres Que pasa A diario Coño Ángel Como que pasa A diario Y van a mandar Los marchas De Estados Unidos Porque puso La A por la B No Pero no estamos Hablando de cualquier Persona Estamos hablando De una persona Que tiene un vínculo De amistad Con el youtuber Más importante De la República Dominicana Si no de Latinoamérica Entonces Yo no voy a considerar Que mis Seguidores Y mis suscriptores Son estúpidos Si Hay un vínculo Entre Santiago Matías Y David Cobrate Si Una noticia De algún apreciamiento A David Cobrate Es importante Tiene Peso Porque estamos Hablando de A lo foco Estamos hablando De Santiago Matías Un empresario Dominicano Que emplea Muchísimas personas Tiene mucha Influencia Por la cantidad De medios Que tiene Y Por el tamaño De los medios De comunicación Que tiene Tomando como Como ejemplo A lo foco Que radio show Que cuenta Con más de 5 millones De suscriptores Entonces Yo no voy aquí A pretender Ante mis Mis suscriptores Entre ustedes Que no tiene importancia Claro que si tiene Importancia Una noticia De esta magnitud Y de ahí Es de donde sale La importancia De que los periódicos En la República Dominicana Hagan su tarea Porque si esto Le pasa A una persona Como David Cobrate Un empresario Exitoso Te puede pasar A ti Y me puede pasar A mi Nos puede pasar A cualquiera Señora Lo que estamos Hablando aquí No es cualquier Cosa Estamos hablando Del listing diario Estamos hablando Del nuevo diario Estamos hablando Del diario libre Estamos hablando De un montón De periódicos De periódicos Dominicanos Que son instituciones Con una supuesta Reputación Publicando Una información Que es Básica Ninguna De esa información Que yo tengo De esos documentos De la corte Fueron Fueron Suministrados Nos fueron Suministrados A nosotros Ni por Tony de Andrade Ni por Santiago Ni por Alex Taylor Ni por David Cobrate Esos son Documentos De acceso Público Que con Simplemente Usted Poner el Nombre De la persona Que tenga Un caso En alguna Corte Aquí Va a salir De una Vez Si usted Tiene un Caso Aquí En contra Si aquí Hay un Caso En contra Suyo En una Corte Aquí En el Estado De Massachusetts Y usted Se llama Ramón Pérez Yo pongo En el Internet Commonwealth Of Massachusetts Versus Ramón Pérez Y el Caso Suyo Va a Salir Ahí Completo Y Como Como Se le Puede Perdonar A los Medios De Comunicación En la República Dominicana Y a Esos Periodistas Como Soy La Luna Que Están Preocupados Porque Santiago Dice Mamá Huevo Y Sin embargo Casos Como Estos Los Obvian Esto Es Una Información Que Cambia Vidas Esto Es Algo De Suma Importancia Que Se Supone Que La Maquinaria De Un Periódico De La República Dominicana Debe Tener Los Recursos Y Primero Que Todo La Voluntad Y El Compromiso Con La Objetividad Pero Estamos Preocupados Si Santiago Matías Le Mentó La Maya A Boca De Piano Estamos Preocupados Si Santiago Matías Se Subió A Su Escritorio Que Paga Con Su Dinero Y Le Dijo Dos O Tres Vainas Al Bolí Estamos Preocupados Si Santiago Matías Le Dijo Tres O Cuatro Vainas A Cacuebló De Eso es Estamos Preocupados Y Sin embargo Los Mismos Periodistas Nadie Dice Absolutamente Nada Pero Usted Sabe Por qué Ninguno De Ellos Dicen Absolutamente Nada Porque No Son Ellos Los Que Tienen Una Cabina Y Un Canal De Youtube Con Cinco Millones De Suscriptores Ese Es El Problema El Problema Aquí No Es David Cobrate Ese No Es El Problema Aquí El Problema Aquí Es El Vínculo De Amistad Que Existe Entre David Cobrate Y Santiago Matías El Pseudo Periodista Rafael Como Se Lame Pendejo Ese Dañando Reputaciones Se Llena La Boca De Decir Oh Ya Casi Lo Tenemos Casi Esto Casi Aquello Y Ustedes Saben Por Qué Porque Desde La Primera Serie De Videos Que Rafael Guerrero Desde La Primera Serie De Videos Que Él Creó Sobre Santiago Matías Él Vio Que La Cantidad De Suscriptores Le Subió Automáticamente Porque El Odio Vende Como Dice Santiago Pero Vende En El Internet Entonces Ese Es Un Periodismo Totalmente Irresponsable Que Pero No ¿Ustedes saben Lo que estamos Enfocados? En que Con cuántas Giles en la Boca Tiene un Muchacho En la 42 En que Santiago Matías Está Dañando La Sociedad En que Tú La Sociedad Degradante Como Dice Soy La Luna Que Estamos Viviendo Un Terrorismo De La Comunicación Y Eso ¿Cómo Se Llama? Eso No Lo Publiqué Yo Eso Lo Publicó El Diario Libre Eso Lo Publicó El Steam Diario No Me Llamen Eso Lo Publicó El Steam Diario Eso Lo Publicó El Nuevo Diario Que Un Periódico De La República Dominicana Publique Un Artículo De Un Expediente Judicial De Una Persona Y Ellos Se Lo Adjudiquen A Otro Sin Hacer El Previo La Previa Diligencia De Investigación Que Es Lo Que Se Supone Que Ustedes Deben Hacer Investigar Especialmente Cuando Se Trata De Un Caso Como Este Que Le Puede Dañar La Reputación A Una Persona Déjame Ver Si Encuentro El Otro Artículo Del Nuevo Diario Para Que Ustedes Vean Exactamente Que Lo Estoy Puntualizando Déjame Ver Si Lo Encuentro David Jiménez Cobrate Aclara Las Razones Por La Cual Fue Deportado El Nuevo Diario David Fernando Jiménez Mejor Conocido Como David Cobrate Aclaró Las razones Por La Cual Fue Deportado A Los Estados Unidos Esto Tras Circular Información Que Había Sido Para Cumplir Una Condena De Casi Ocho Años De Prisión Más Más Tres De Libertad Condicional Que Le Había Sido Impuesta En Alabama En Enero Del 2018 David Cobrate Tiene 24 Años Que No Va A Los Estados Unidos Entonces Yo Dudo Yo Dudo Que Esa Información Se Le Haya Dado David Cobrate Porque Tiene 24 Años Que No Pisa Suelo Estadounidense 24 Años No Se Compete Lo Que Dice Un Periódico Como El Nuevo Diario Con La Realidad Eso Si Es Alarmante Eso Si Es Alarmante Decir Coño Mamagüevo Maldita Madre Que Diablo Que Maldecido Toda Porquería Que Dice Santiago No Es Tan Preocupante Ni Tan Influyente Ni Tan Cambia Vida Como Esto Estamos Hablando De Un Periódico De Difusión Nacional De Una República De Eso Que Estamos Hablando Durante La Entrevista Que Le Realizó El Comunicador Tony Andrade David Cobrate Negó Que Esa Información Sea Cierta Pero Mientras Tanto El Titular Porque Este Tiene Este Fue De Ayer Vamos A ver El Nuevo Diario De Antes De Ayer Ya Lo Quitaron También Increíble El Caso Es Que La República Dominicana Estamos Viendo Un Desenfoque Los Dinosarios De La República Dominicana Que Hasta Este Momento Están En Una Sala De Emergencia Con Mascarilla De Oxígeno Porque Están Casi Muriendo Están Preocupado Porque Su Medio De Ingreso Está Siendo Afectado Entonces El Chivo Expiatorio Que Ellos Están Usando Es Santiago Matías Y Mientras Tanto Dejan Pasar Esto Bajo Las Sábanas Porque Esto Si Son Los Medios De Ellos Usted Cree Usted Que Me Está Viendo Que Pertenece A La Plebe Que Pertenece Al Vulgus Usted Cree Que A usted Le van A dar La Oportunidad De Trabajar En El Diario Libre Ellos Te Quieren Quitar El Micrófono Ellos Te Quieren Quitar Tu Voz Para Que Tú No Hables Pero Ellos No Te Van A Contratar En Ese Periódico Para Que Tú Des Tu Opinión Porque Ellos Lo Que Necesitan Es Moverte Del Medio Para Ellos Seguir Comiéndose Su Pastel Ténle A Que Este Video Y Compártalo Esto Ha Sido 42 North